Era un 5 de febrero, hasta me duele contar Se mataron los valientes, nadie lo pudo evitar Se apartaron de la gente, para poder disparar José lo era un buen amigo, nadie lo puede dudar Miguel un muchacho activo, pasante de judicial Lo que pasó allá en la huina, nadie podía imaginar Miguel llegó a aquella fiesta, solo en plan de espectador Pero el orgullo maldito, lo hizo mostrar su valor Él estaba entre su gente, aquella era su región José mostró su alegría, cuando escuchó una canción Unos balazos tiró, Miguel pronto se acercó Como él era judicial, le fue a llamar la atención José cumplió su deseo, nadie lo puede dudar De morir como los hombres, algunos le oían contar Quería morir frente a frente, pero con un judicial Sus amigos lo recuerdan, nadie lo puede olvidar Porque José lo era amigo, amigo a carta cabal De las broncas que traía, nunca se supo rajar Un día salió del aguaje, iba rumbo a Paxingán De pronto miro un retén, el cual si logró burlar Quería mucho su pistola, no se las quiso dejar Las armas son peligrosas, con ellas no hay que jugar Si te las pide la ley, que te cuesta y si la das Pistolas son las que sobran, la vida no vuelve más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!